Yo soy la pipi pao Ya que no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitico que me dice soy total brusita Que me dice esa brusita pero Pipi pao Que me dice esa brusita pero Pipi pao Ay porque todos me prefieren Pipi pao Yo soy la chava que los quiere Pipi pao Yo no vivo allá en las lomas Mucho menos en el bergal Muy apenas en tibito Y mi casa es un vendaval Ay yo no vivo allá en las lomas Mucho menos en el bergal Muy apenas en tibito Y mi casa es un vendaval Que me dice esa brusita pero Pipi pao Que me dice esa brusita pero Pipi pao Ay porque todos me prefieren Pipi pao Yo soy la chava que los quiere Pipi pao Ay yo soy la pipi pao Y aunque no tengo mucho bebé Yo no sé por qué será mi chiquitico Que me siguen y me prefieren Ay yo soy la pipi pao Porque no tengo mucho bebé Pero te voy a decir mi papi Tengo todo lo que tú quieras Que me dice esa brusita pero Pipi pao Que me dice esa brusita pero Pipi pao Ay porque todos me prefieren Pipi pao Yo soy la chava que los quiere Pipi pao Y yo soy la chica de los máster Pipi pao Y yo soy la chica de los máster Y yo soy la chica de los máster Y yo soy la chica de los máster Que me dice esa brusita pero Pipi pao Que me dice esa brusita pero Pipi pao Porque todos me prefieren Pipi pao Yo soy la chica de los máster Que me dice esa brusita pero Pipi pao Me voy